Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Oye, Axel, un poquito preguntarte sobre el fenómeno Milley, ¿cierto? El tsunami Milley, tú eres muy cercano a él. ¿Pensaban que ya tenía 32% que iba a tener la primera mayoría como partido y como, digamos, como político? A ver, yo no tenía duda y gané varias apuestas. Así que de que él iba a ir muy bien y que iba a salir primero en las PASO. Por eso, porque yo lo he podido ver en Argentina, el fenómeno que es Javier Milley, con quien yo he presentado hace poco tiempo mi libro El Economista Callejero en Buenos Aires. He estado recorriendo algunas partes en las que él también ha estado. Entonces, es tan impresionante la recepción que tiene, y sobre todo en gente joven, porque si dependiera solo de los jóvenes, él ganaría en primera vuelta. Ojo con ese punto. Pero también a través de todos los estratos socioeconómicos en Argentina. Entonces, este es un fenómeno que, digo, obvio que ha sorprendido a muchas personas, porque incluso en provincias históricamente peronistas, ganó. Ahora, si va a ganar en octubre o no, es otra discusión. A mi modo de ver, él ya logró cambiar el eje completo del debate en Argentina, y eso es un triunfo colosal. Y muchas de sus ideas ya están en el programa de Patricia Woodridge también. Axel, tengo varios invitados en el programa el día de hoy, pero hay algunos que te quieren preguntar algo. Y Rodrigo, fue muy duro al principio, ¿no? Con Javier Milei, me gustaría que se lo dijera a Axel también. Sí. Hola, Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo? Hola, buenas. Sí, mira, mi crítica a Milei, y en particular a tu forma de hacer política, con todo el respeto que pueda tener respecto a los dos, en el contexto que son personas pensantes. Yo no hago política. Sí, o sea, tú haces activismo libertario. No, yo no hago activismo. Yo defiendo una filosofía liberal clásica que la puede ver desde Adam Smith. Para allá iba. Para allá iba, Axel. A mí lo que me genera atención es todo esta... No poder explicar, o más bien quedarse con una cara de lo que significa el concepto libertad. Sabiendo que hay autores como John Rawls, como Ronald Dworkin, que hablan de que la libertad o el elemento que la constituye a esta virtud es la igualdad. No la igualdad de todo en todo, sino la igualdad de todo en al menos algo que se circuncribe a derechos sociales. Eso como primer punto. Por lo tanto, sería muy choro, muy interesante que tú pudieras venir un día acá y debatir respecto a este tema en particular en este programa o en otro, porque sería súper rico para que la gente que nos ve pueda ver cuál de las dos posturas le hace más sentido en el contexto del debate público. Yo tengo un debate en YouTube que la gente lo puede ver con Andrés Velasco sobre esto y se lo gané. Y quiero decirte que no tengo ningún problema en debatir, pero esos temas son temas mucho más sofisticados. A los que le interese se pueden leer un paper mío que se publicó en el Centro de Estudios Públicos que se llama Liberalismo Clásico como Realización del Ideal Igualitario. Es un paper largo, se subo, donde hablo por qué también el marco teórico rollciano en realidad es mucho más compatible con el liberalismo clásico de un Hayek o un Adam Smith que con las mismas implicancias que Rawls pensó que tenía su propia teoría. Pero ahí nos estamos yendo a una discusión que sale fuertemente de lo que es el contexto en el que estamos nosotros ahora desarrollando el debate. A mí lo que me importa es que la ley logra un fenómeno político impresionante a partir de un país que por seguir las ideas estatistas, las ideas de redistribución y derechos sociales tiene un 110% de inflación anual, tiene un estado quebrado, tiene cuarenta y tantos por ciento de pobres y tiene millones de personas que no tienen para comer a pesar de producir alimento para 400 millones de personas. Eso obedece a la coyuntura argentina, no obedece a la teoría peronista que donde surge una sociedad surge un derecho, solo decía de Perón, entonces Argentina se terminó por destrozar y si nosotros seguimos el mismo camino en Chile nos vamos a terminar mejor que Argentina. Eso obedece a la coyuntura argentina. No, con cien años de decadencia, Argentina, cien años de decadencia desde que empiezan a abandonar la constitución de Alberti del año 1853. Argentina tuvo los 50 primeros años, digo, anteriores a la Primera Guerra Mundial, un crecimiento promedio de 6% del más acelerado de la historia de la humanidad cuando el estado era pequeño y llegó a tener el ingreso per cápita más alto del mundo en 1896 cuando el estado no lo distribuye. Pero por ejemplo, los peronistas, los colectivistas y destrozaron a Argentina tal como los intervencionistas en Chile nos tienen ya con una década perdida haciendo reformas tributarias para supuestamente conseguir más igualdad y lo que han logrado es que llevemos un crecimiento promedio de 1,8% per cápita en los últimos, perdón, 1,8% agregado en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, salarios reales que no están creciendo, un crecimiento per cápita de 0,6. Somos un país completamente fracasado en materia de crear oportunidades después de que a Michelle Bachelet se le ocurrió que había que pasarlo a una extra excavadora a lo que ella llama el sistema neoliberal, nos desintegró el sistema tributario, pasó una serie de reformas y nos hizo colapsar en todos los índices de desempeño. Y eso es sin siquiera mencionar el problema de seguridad pública que ha sido una catástrofe como estamos hoy en día en Chile por seguir también ideas muy políticas. Axel, Axel, te quiero hacer una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que exista un fenómeno Millet en Chile? ¿Eres tú posiblemente el próximo Millet en Chile? Eso es algo que dirá el tiempo. No sé si está escrito en mi destino ser el fenómeno Millet en Chile. Yo supongo que si la centro-derecha chilena, si la centro-derecha chilena y la derecha hacen bien el trabajo y abrazan ideas que son las que respetan la dignidad de las personas y permiten que se creen oportunidades, no va a haber necesidad de que haya un fenómeno Millet en Chile. Ahora, te doy una cosa afirmada. Si es que Chile sigue el camino de decadencia que empezó con mucha fuerza en el gobierno de Michel Bachelet 2.0 porque todos los indicadores te lo rastrean ahí y no se revierte un fenómeno Millet en Chile en lo menos dramático que te puede pasar a los que no les gustan las ideas de Millet. Espérense que aparezca el bukele chileno porque eso es lo que nos va a terminar pasando y es el mandatario más admirado por los chilenos en una encuesta que salió un tiempo atrás si es que la clase política, desde la centro izquierda hasta la derecha, no se pone de acuerdo en resolver los problemas que realmente afectan a las personas y siguen hablando de puras cuestiones que no tienen incidencia real. Axel, tú has sido muy duro con la derecha y hablas de una derecha y una derechita. No, el concepto derechita yo nunca lo sé. Yo sí he usado el concepto de una derecha ingenua, una derecha que le ha faltado coraje, una derecha que no entiende bien al adversario con el que está debatiendo, porque hay que reconocerle una cosa a la izquierda. Ellos son de ideas mucho más claras, mucho más convencidos, son mucho más categóricos a la hora de defenderla que las altas derechas. Y esa es una de las razones por las cuales el país está tan mal como está, porque cada vez que hay que negociar se corre el eje siempre, cada vez más hacia la izquierda, y por lo tanto las reformas institucionales que vienen, inspiradas en esa ideología, terminan generando efectos muy negativos, como por lo demás tengo que decir que yo anticipé. No es como que yo ahora me estoy subiendo el carro de los ganadores después de la guerra, no. Yo dije y predije que todo este desastre económico que estamos viviendo, incluyendo el de seguridad pública, iba a ocurrir. Y tengo escritos que van 10 años hacia atrás, porque era cosa de ver la tendencia que estaba siguiendo Chile, las reformas que se estaban planteando, y la ideología que está dominando la discusión pública para darse cuenta. Y ahora viene el boom para el otro lado, y no veo ninguna necesidad, de la centro derecha ni de la derecha, de sentarse a tranzar principios e ideas que funcionan por ideas que no funcionan, con una izquierda que está totalmente desacreditada tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista de los resultados. Aldo Duque, te quería hacer una pregunta, Axel. Axel, gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas. Hola, Aldo. Hola, gusto saludarte, Axel. Axel, hay dos temas de plena contingencia. Reforma tributaria y reforma previsional, donde el debate está muy candente. Por favor, tu opinión desde tu punto de vista de lo que está proponiendo el gobierno, tanto en materia tributaria como en materia previsional, lo más resumido posible con la claridad que te caracteriza. A ver, el gobierno llegó al poder prometiendo que iba a enterrar el neoliberalismo, eso fue lo que dijo Boric después de la primera vuelta. No sé si nos olvidamos ya de que él planteó eso. Hace poco declaró que quería derrocar el capitalismo, ¿no? Y yo, la verdad, es que tengo que reconocerle que si fuera partidario del gobierno, serían muy coherentes hasta ahora con lo que han venido proponiendo. Porque, aunque Marcel no pudo pasar la peor reforma tributaria en la historia de los países de la OCDE, porque se la rechazaron afortunadamente en el Congreso, vuelve a la carga con otra reforma tributaria que le llama pacto fiscal, eufemísticamente, pero que igual sube los impuestos de una manera que no es sostenible para nuestra economía. ¿Y eso qué es? Eso es coherencia con el programa de gobierno del presidente Boric. Si aquí hay que decir las cosas como son. Si los que han estado más débiles han sido los que están en la oposición y por suerte parece que estuvieran empezando a despertar. Entonces, ¿qué ocurre? Las AFP las quieren liquidar. Esa es la verdad, siempre lo han dicho. Y el objetivo último de la izquierda en Chile es que no exista el sistema de AFP. Lo mismo que con las ISAPRES. ¿Por qué no se arregla el problema de las ISAPRES? Que van a dejar a millones de personas y va a hacer colapsar todos los servicios públicos de manera muy responsable y muy inconsciente, me parece. Porque no creo que el gobierno Boric pueda sobrevivir una crisis de esa magnitud. Es porque ideológicamente están en desacuerdo con que existan las ISAPRES. Y el sistema tributario es concebido como un instrumento en la lucha de clases para también derrumbar o por lo menos ir grabando progresivamente el sistema económico que ellos llaman neoliberal o capitalista, pónganle el nombre que ustedes quieran. Entonces, esa es la visión que yo tengo. Nosotros no podemos permitir porque tenemos un compromiso con la gente más pobre y que más sufre en Chile que ellos logren esos resultados porque en última instancia a ellos no les importan los efectos de las reformas sobre la gente que peor la pasa en nuestro país. Eso es obvio. Lo que les interesa es su agenda ideológica su agenda de poder y sacarla adelante da lo mismo cual sea el costo. Entonces, los que no queremos ver a Chile peor todavía de lo que está hoy tenemos no solo que frenar esa reforma sino que además revertirla es lo que más podamos de manera tal de que este país tenga un futuro. De lo contrario vamos a convertirnos en un caso de desarrollo frustrado más con millones de personas que se van a intentar ir a otros países donde tengan mejores oportunidades. Axel, Axel, Axel me queda un minuto Rodrigo, ¿alguna pregunta, algo? No, un comentario. Ya, por favor. No le crea a Retic no le crea a Kaiser usted busque las instituciones financieras por antonomasia a nivel mundial World Economic Forum 2011 Fondo Monetario Internacional Banco Mundial los cuatro los cuatro hablan de que la desigualdad económica es el principal factor que está afectando la democracia en todo el mundo en particular respecto de Chile estas mismas instituciones señalan de que se deben subir los impuestos Axel tiene un discurso antiimpuesto pero Rodrigo espérate Axel tú hay que informarle a la gente que la desigualdad ha bajado en Chile ¿de qué estás hablando? La desigualdad nunca ha sido más baja en la historia de Chile si tú analizas el índice de Palma el índice de Palma que es distinto al Gini incluso el índice de Palma ha bajado no ha bajado en las últimas décadas ha bajado Axel el índice de Palma no ha bajado en el informe de desiguales que publicó la Nación el PNUD del año 2019 también el índice de Palma ha bajado Axel 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 déjame hablar tú citaste a Andrés Velasco y tan solo Andrés Velasco hace dos semanas atrás señalaba de que no aguantaba un pacto fiscal si es que no existían más impuestos y con esto termino la época de verdad el capitalismo que es algo que a ti te gusta mucho que a mí también en todo caso cuando haya más plata es mejor para todos coincidió con impuestos de el 90% sobre ingresos de 200.000 dólares entre el año 50 y el año 70 por lo tanto la época donde más hubo plata ¿dónde? el estudio de Daniel Hoiberg y Lindbergh de la London School of Economics ¿pero dónde se aplicaban impuestos de magnitud? en Estados Unidos y en Europa Occidental en Estados Unidos personas que estén que estén en la casa la época donde más la época donde más hubo plata en la historia en la historia de la humanidad coincidió con impuestos del 90% a tu ingreso Axel mira me queda un poco segundo Axel te quiero el tema está buenísimo Axel y te quiero a partir de la revolución industrial y Estados Unidos ya el año a fines del 1800 era el país con mayor uno de los países con mayor producción industrial en la historia y llegó a ser el país más rico del mundo con un estado que no era más del 7% del producto entonces no es verdad lo que tú estás diciendo Axel te quiero te quiero sí te quiero dejar invitado sé que te vas de viaje a la vuelta me encantaría que vinieras a Sin Filtro a debatir vamos a estar con Rodrigo con otros invitados más porque la verdad el tema es muy interesante y estamos yo estoy súper pasado de tiempo muchas gracias Axel por darte el tiempo y estar con nosotros hoy en Sin Filtro yo me tengo que empezar a despedir muchachos Pancho Rego ¿cómo estás? bien Gonzalo yo creo que como todos los chilenos bastante choqueados por lo que vimos este día en la mañana la verdad es que uno ya no encuentra explicación a lo que está pasando con este gobierno yo estaba haciendo un raconto en la mañana respecto de de un escritor que a mí me gusta mucho que en 1967 escribió un libro muy bueno la obra ícona del realismo mágico Gabriel García Márquez y la verdad es que Chile se está convirtiendo en eso en el país del realismo mágico donde cada día la explicación de los muchachos del Frente Amplio es más burda que el día anterior yo no tengo la cifra exacta decía Gabriel Boric en su momento la culpa la tiene el Estado neoliberal decía en su momento Diego Ibáñez presidente de Convergencia Social el presidente de Chile es un líder espiritual nos señalaba en su momento Gonzalo Vinter el problema es entre dos hombres adultos nos decía Catalina Pérez no me voy a referir a esa persona de alta connotación social nos decía Mike Torcini todos del Frente Amplio los chilenos no compran en dólares no se preocupen nos decía Nicolás Grau no vayan a balastar a los fines de semana el mismo Nicolás Grau un genio yo dono la mitad de mi sueldo nos decía Giorgio Jackson nuestra escala de valores y principios distan mucho de las generaciones que nos antecedieron el mismo líder espiritual de revolución democrática encargado de crear todo este mecanismo Elisa Loncón acusaba que era racismo la acusación en su contra graves acusaciones siempre una mentira tras otra mentira siempre alguna excusita para salir del enrollo y lo que estamos viendo hoy en día de verdad no aguanta ningún tipo de análisis político son unos mentirosos y voy a citar a una tremenda humorista que hacía campaña por ustedes muchachos del Frente Amplio Natalia de Benito y vos crees que somos weones Giorgio Jackson vos crees que somos weones de verdad tu crees que el pueblo de Chile es tan tonto que va a creer este asalto burdo donde tu de un día para otro te vas a Concepción a esconderte justo el mismo día en que tres sobrinos tuyos llaman para robar 23 computadores Giorgio no tengo ninguna prueba pero tampoco ninguna duda de que esto para ti va a terminar mal y terminas o fuera del gobierno o terminas saliendo a ver el sol una hora a la semana porque la acusación constitucional yo creo que se te viene sí o sí cuida el presidente les dije no les dije que hoy día se viene se viene duro el programa saludo cariñosamente amiga de Sin Filtro ha estado en todas las temporadas anteriormente Core de Valparaíso la semana pasada estuvo cumpleaños así que le deseo feliz cumpleaños atrasados ¿cómo está Natalia Campuzano? muy bien esta semana pero agradecida el saludo y como siempre acá presente y firme y a raíz del saludo que me acabas de dar quiero también dar las gracias y el saludo al hospital Carlos Van Buren hospital público que en este caso fui donde nací y que actualmente soy usuaria del espacio y no solamente lo quiero decir porque quiero contar parte de mi historia sino que decir que hoy día tengo 33 años y un hospital que a lo largo de la historia de Chile a donde estén los lugares más estratégicos de nuestro país que es Chile que es la zona portuaria Valparaíso, San Antonio es uno de los hospitales más precarios que tiene nuestro país que atiende una gran población la región en su conjunto como también en este caso parte de la cuarta región y también indicar que hace un mes un mes y medio tuvimos un caso que lo hablamos en este panel y se habló en otros espacios también en materia de salud y pareciera ser que hoy día no es tema creo que hoy día hablar de política es necesario hablar de los temas que ha indicado Pancho es necesario lo vamos a hablar pero también no dejar a un lado los temas que la gente efectivamente quiere que sean urgentes y que viven el día a día así que no puedo dejar de tocar ese tema y que es urgente pensar en un nuevo hospital para Valparaíso que tanto lo requiere y que también se lo merece por ser una zona estratégica portuaria y que eso no se le ha dado el valor que tiene la región de Valparaíso y la comuna de Valparaíso ahí está Nathalie Campuzano junto a nosotros le doy las gracias por estar hoy día en el programa más los otros invitados que tengo en este lugar no voy a spoilear así que vamos de poco pero quiero agradecer que estén acá porque es un día difícil bueno han sido semanas difíciles pero bueno junto a nosotros destacado abogado penalista dicen que hoy día viene Bravo es el ciudadano favorito de Iracy Hassler junto a nosotros Aldo Duque ¿cómo está Aldo? bueno agregado Gonzalo chorros zarrapastrosos descarados sinvergüenza y ordinarios porque hasta para ser mafioso hay que tener estilo ni siquiera para eso lo tienen ¿quién les puede creer? manga de descarados que en pleno centro de Santiago prácticamente a tres cuadras de donde yo vivo yo conozco la vigilancia iban a entrar un grupo sujeto como Meluco Blanco a sacar 23 computadores y una caja de fondo ¿dónde la diste? ¿crees que somos imbéciles? cabeza de rodilla ¿qué te crees? torpe burdo ¿hasta cuándo nos insultas? ¿hasta cuándo insultas la inteligencia de este pueblo? ¿qué nos queda? ¿qué te va quedando? ¿qué nos va quedando? ¿terminar como Argentina? ¿con un fiscal entrecremilla suicidado? ¿qué va quedando ahora? ¿que en una bolsa al costado del canal San Carlos aparezca el senador Fidel Espinoza restituido equitativamente en algunos paquetes? ¿qué nos va quedando? ¿qué se les va quedando nada más? es el colmo mafiosos estoy lleno de rabia pero estén tranquilos con esto termino quédense tranquilos porque a la cárcel no van a ir ¿saben por qué? porque los presos también cuidan sus cosas por lo tanto tranquilos muchachos pero no hay mal que dure ese año tampoco cuatro ahí está Aldo Duque junto a nosotros yo les dije que venía bravo pero me estoy quedando corto parece junto a nosotros amiga del programa ex candidata constituyente Quinta Costa saltan corazones saltan flores junto a nosotros Valeria Cárcamo ¿cómo estás Valeria? bien pero una semana dolorosa por supuesto y otros que no van a la cárcel la corte de apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Magaya donde podrá cumplir arresto domiciliario por el precio de un pago de caución de 150 millones de pesos aunque el fiscal en el proceso de formalización dijo y cito en esta audiencia se expondrán imágenes consistentes en video que dan cuenta del ilícito por el que la fiscalía va a formalizar este personaje fue acusado de abusos sexuales reiterados de cuatro niñas menores de 14 años y acá se me ha emplazado porque involucraba al senador Magaya pero ¿por qué lo hice? porque en el mismo día el senador sacó una declaración pública a través de sus redes sociales apoyando a su padre independiente de la denuncia tuvo a menores de edad y tuvo a su padre que era el agresor y lo defendió a él no he visto a nadie de la derecha condenar esta situación no he visto ningún descontento de la derecha por pagar 150 millones de pesos para no ¿cierto? para tener este arresto domiciliario por tanto con los niños no con los niños no a menos que tenga 150 millones de pesos ahí está Valeria Cárcamo junto a nosotros sigo saludando a la pandilla a la banda que me acompaña el día de hoy destacado periodista asesor político excandidato conoce el Ministerio de Desarrollo Social como nadie junto a nosotros Cristian Pino ¿cómo estás Cristian? no solamente ese ministerio sino que también la ANEPE ¿ya? explica a la gente lo que es la ANEPE es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos el lugar donde se juntan militares con civiles a estudiar temas relativos a seguridad y defensa yo estudié un magíster me costó 8 millones de pesos dos años de mi vida y yo creo que mi primer matrimonio también porque eran clases los martes miércoles, jueves de 6 y media a la tarde a 9 de la noche bastante exigentes y hoy día también coincidentemente fue víctima de robos de computadores lugar donde estudió el señor Daniel Andrade será la justicia encargado de investigar espete, espete, espete espete, espete Daniel Andrade el que expareja de Catalina Pérez que estudió gratis el mismo magíster el de democracia viva y que fue becado a China coincidentemente con pocos meses de su trabajo en la subsecretaría de defensa vamos a hablar de eso Gonzalo más adelante pero yo estoy triste yo estoy triste el día de hoy porque esto es más que un robo las cosas materiales sabemos que se recuperan me imagino que tendrán seguro el dinero cierto se puede recuperar los 25 computadores pero lo que no se recupera en este robo es la confianza de la gente en un robo que involucra al Ministerio de Desarrollo Social el ministerio que tiene que ver con las políticas públicas de los más pobres de los pobres con los más invisibles de nuestra sociedad allá se robó el día de hoy por fiado el presidente Boric se le dijo varias veces a través de todos los tonos en todos los programas de televisión de radio si él habría cambiado meses antes semana antes al ministro Jackson esto no habría tenido ningún sentido ya había logrado cambiar el foco de la agenda en la gira por Europa bueno debió sacar al ministro Jackson y obviamente que esto hubiera sido un escándalo menos pero hay teorías que las vamos a estar conversando en este programa y el gobierno nuevamente se enfrenta en el suelo haciendo el ridículo y yo no sé con esto termino si el ministro George Jackson coincidentemente en una visita en la región de los ríos una visita no planificada tuiteará gracias totales cabros esta vez a los sobrinos que sacaron 23 computadores como lo hizo para el estallido social ya seguimos con el programa no te metas con la familia de Jackson junto a nosotros actor psicólogo uno de los fundadores del Frente Amplio es el Tornado de Santa Cruz Juan Pablo Arriaza ¿cómo estás Juan Pablo? muy bien Gonzalo buenas noches y a todos los panelistas y las panelistas un gusto Natalie Valeria a Patricia y a todos quienes y a todas quienes nos ven y nos acompañan en sus casas también ¿su computador viento? no tengo solo un cuadernito no alcanza para más no hay plazo que no se cumpla dice un dicho ¿no? y ese plazo al parecer llegó bastante antes de lo previsto y me refiero con esto a la derecha la derecha que está hoy día en distintos espacios como oposición y también en el consejo constitucional y me refiero a que no hay plazo que no se cumpla porque esta derecha liberal progresista que había vendido todo un estilo ¿no? de poder cambiar de ajustarse a los tiempos definitivamente no no la resultó no es no es su estilo chicos y no es su identidad la derecha tiene una identidad muy clara y su identidad tiene que ver necesariamente históricamente y en su esencia en su ADN con la dictadura y con Pinochet y con la resistencia al cambio con el conservadurismo porque esta identidad no tiene que ver solo con la ideología con el modo de pensar la derecha cuida cuida sus privilegios y todo esto que hemos visto durante estos días y estas semanas las enmiendas todas las declaraciones para retroceder en derechos sociales todo eso no es al azar es un diseño la derecha todas las casas donde viven toda la ropa que usan todo su estilo de vida se lo deben a la dictadura todos sus privilegios se los deben a la dictadura y eso no hay que olvidarlo hubo un diseño una dictadura cívico militar que por supuesto no quieren dejar no quieren dejar esos privilegios como dijo Iván Moreira alguna vez San Pinochet así lo dijo Moreira ¿por qué? porque lo tenían devocionado como un santo su estilo de vida que no quieren por supuesto dejarlo se lo deben a la dictadura ese mismo concepto que paradójico ¿no? como estilo de vida tantas vidas que masacró la dictadura y que nos dejó como hoy día a 50 años así la derecha por fin reconoce su identidad y no se viste con ropajes ajenos ahí está Juan Pablo Arriaza junto a nosotros día jueves de Sin Filtro que semana ya junto a nosotros es el George Clooney de la política ex diputado asesor legislativo de los senadores de la UDI un galán maduro Giovanni Calderón ¿cómo está? buenas noches Giovanni Don Gonzalo con sentimientos encontrados como siempre partamos porque yo también estuve cumpleaños la semana pasada igual que Natalie a mi nadie me saludó no se cumplen 35 años todos los días ¿lo celebró? ¿lo pasó bien? no, tranquilo en la casa con la familia como es la gente derecha gozando los privilegios como decía Juan Pablo gozando los privilegios de la familia de la derecha le deben mucho oye yo quería comentar nomás con sentimientos encontrados porque yo creo que hoy día es un gran día para la república porque finalmente la izquierda queda al desnudo de todos sus fraudes de sus autorrobos de todo lo que hacen para encubrir lo que realmente quieren hacer con el país es un gran día para la república triste porque naturalmente eso afecta a la democracia pero a la vez también divertido ¿para qué estamos con cosas? o sea el gobierno se ha transformado en el stand-up comedy más caro de la historia yo los llevaría a Viña del Mar haría que Copano y Natalia Valdevinito los presentara y que pasaran uno por uno en el festival de Viña cada día y nos divertiríamos harto porque estamos con cosas entonces estoy no quiero alargarme mucho porque estoy ansioso por preguntarle a Valeria Cárcamo y ahora ¿cuál va a ser la excusa? Pinochet como el amigo Juan Pablo va a ser la derecha la derecha dictatorial no sé cuál va a ser la excusa pero va a estar divertido hoy día el debate así que ansioso por debatir con mis compañeros del frente ahí está Giovanni Calderón junto a nosotros amiga nueva de Sin Filtro hoy sí que tiene mucho que decir porque trabajaba en este ministerio así que si la semana pasada vino con ventilador hoy día junto a nosotros ex-eremie de desarrollo social independiente psicóloga ex-amiga de Giorgio Jackson Patricia Hidalgo ¿cómo estás? Buenas noches bien muy bien Gonzalo muy buenas noches a todas y todos con sentimientos encontrados también sabes que venía contenta decía si me invitaban voy a poder decir que me alegra que por fin se hayan reconocido los 30 años porque pucha que nos sacamos la mugre los que hicimos la pega de verdad en gobierno los que trabajamos porque la calidad de vida de las personas en este país mejoraran por tener una ley de infancia por trabajar en el medio ambiente por mejorar las condiciones de la economía pero no puedo no puedo hablar de eso y no hacerme cargo de lo que está ocurriendo hoy día que como decía el panelista del frente Giovanni puede parecer divertido pero no puede dejar de generarnos indignación y ¿sabes qué me indigna? leí el otro día una de las encuestas donde la gente respecto del caso de convenios lo que quería es que se pongan los antecedentes a disposición y que esto se investigue no un cambio de gabinete eso nos importa a nosotros y a nosotras a los que nos dedicamos a la política nosotros queremos que aquí corra sangre y que de una vez por todas se tomen las medidas contra los que están dejándole la embarrar al presidente Hoyt pero la gente común y corriente quería antecedentes a disposición que se sepa qué convenios qué boletas de garantía por cuántos montos con qué bancos qué convenios y hoy día no hay nada hoy día no tenemos nada porque se robaron los 23 computadores de la subsecretaría de servicios sociales donde están los convenios los Excel donde están las boletas de garantía ya no vamos a saber por qué montos eran esas boletas de garantía ya no vamos a saber nada y nos dicen que no nos preocupemos que está todo en la nube por favor hay que tener poquitos conocimientos de informáticas para saber que la nube no resiste todo y que aún así hay cosas que no son rescatables de la nube y porque además se está jugando con la fe pública y con la inteligencia de todas y todos ya arrancamos el programa del día de hoy Euge han pasado muchas cosas durante el día vamos 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 con una pauta flexible te parece yo te voy yo te voy siguiendo a ti dale puta bomba ese guantameo loco además yo le había yo me acordaba de los tweets que él me sacó en cara ese día yo dije yo le tiré mierda una vez pero como que dije ya filo no se va a acordarnos como filo da lo mismo y buen llegó el programa y el buen estaba literalmente desquiciado así estaba con un problema mental bueno obvio si después por problema de salud mental se terminó quitando la vida ¿cachai? pero el buen caminaba de un lado a otro así frenético cuando el buen me tira la weá de las donaciones yo le digo es verdad y yo como dono la y ahí fue mi error fue mi error porque yo debía haber dicho yo no recibo la mitad de mi plata como lo había hecho en otros programas no sé pues antes cada vez que me preguntaban ya dónde sea la plata yo no tenía problema decía puta se va a construir un partido político y a mejorar mi pega parlamentaria y eso es lo que dije desde el principio ahí están las declaraciones de Jorio Jackson yo la verdad Mervilá yo no sé si llorar o reír porque este es ministro nuestro o sea este es este es el peso esta es la clase y perdonen yo no lo había visto el fin de semana porque la verdad les prometo lo vi por twitter no quise no quise conectar con esto me saqué la mola ahora para escuchar lo que decía y francamente o sea este tipo es una vergüenza si este tipo es vergonzoso si un ministro no puede hablar así yo no sé o sea si es una cosa pero que no es de un mal gusto de una mala educación o sea todo mal con este tipo Giovanni a ver Mervil no sé en política Fidel que me tocó compartir con él como diputado estará de acuerdo conmigo en política uno puede tener muchas diferencias en términos de ideas en términos de cómo se tiene que conducir el país pero el problema de Jorio Jackson es humano es de calidad humana a mí no se me cruzaría ni por la mente referirme de esa forma a nadie a nadie ni de izquierda ni de derecha ni por mucho rencor que yo pudiera tenerle incluso a esa persona si él quería despejar la duda que había sobre si se auto o no que a mí me parece que está bastante despejada pero si él quería hacer eso podía hacerlo es que uno no habla así de la gente uno no habla así de la gente para no tomarme la palabra yo de verdad le pido al ministro Jackson uno que se disculpe y dos que dé un paso al costado si ya está bueno ya mira si ya están todos de acuerdo en que es un lastre para este gobierno Chile necesita que el gobierno gobierne que empiece a gobernar a mandar proyectos de ley que esos proyectos de ley se discutan que los discutamos democráticamente y que finalmente empecemos a salir de los problemas que tenemos y para eso necesitamos que no estar enfocado en lo que hace o dice el ministro Jackson yo creo que ya llegamos a un punto que es intolerable Pancho, Mervi ustedes querían decir algo yo creo que es impresentable en todos los aspectos pero aquí también me voy a referir a la forma él es un ministro y él está está bien está en un live pero está en un live que es abierto y que va a quedar disponible por lo tanto uno es ministro 24-7 él no puede tener ese comportamiento esto demuestra a los infantiles esto es del 20-21 da lo mismo pero los infantiles son tremendamente infantiles pero además de eso yo concuerdo con Giovanni yo digo que es un hombre que es perverso y es más lo hizo muy mal en el ministerio anterior y le hicieron las sillitas musicales o sea realmente es impresentable claro compadre el presidente pero ahí te das cuenta porque la corrupción que estamos hablando tiene que ver entre choreadores sí sin duda pero entre amigos ya amigos que se hacían y aquí también o sea cuando uno lo hace mal uno se va fuera y aunque sea tu amigo y es más con más razón si es tu amigo o sea a ver uno exige y exige mucho más a aquellos que son cercanos por algo uno les da la confianza entonces el presidente por favor sea inteligente y entienda que usted es quien gobierna un país completo o sea no por salvar al amigo tenga a este país en las condiciones que están me parece impresentable y esto demuestra no solo que es incompetente en todos los sentidos hasta con el gas todas las cosas sino que además es muy mala persona Eli sí mira yo quería hacer una mención siguiendo la misma línea de Mervi acá hay dos cosas pero pero que yo quiero hacer una distinción y una aclaración para que en su casa no se confunda lo que hace Jackson lo que hace el presidente lo que hace Camila no es una casualidad esto tiene un origen ideológico que se llama la deconstrucción la deconstrucción filosóficamente hablando lo que viene es a votar los conceptos como los creemos como los comprendemos como lo que son la definición por ejemplo del binario porque ¿han escuchado ahora que ellos dicen no binario? sí sí el no binario significa que no hay bueno no hay malo no hay arriba no hay abajo no hay dios no hay diablo es decir no hay equilibrio ellos lo ponen ellos lo definen eso no es correcto en su casa hay bien hay mal hay negativo hay positivo esto es ciencia estos son hechos claros cuando usted ve un presidente con la camisa afuera despeinado con el zapato roto siendo un presidente de la república eso es lo que él busca de construir lo que es un presidente de la república no es casualidad y yo voy a ser mucho más aguja George Jackson tiene una formación religiosa déjenme decirle que me da vergüenza porque yo tengo la misma nos criamos en una misma religión y es una religión valórica maravillosa que respetamos a las personas con el amor puro de Cristo así se nos enseñó a no dañar así que a usted le hablo ministro no nos dejen vergüenza no nos dejen vergüenza y lárguese salga lárguese desde mi verea yo creo que acá lo que corresponde hacer es un análisis de carácter político muy cortito porque acá yo he sido bastante duro con el gobierno y he sido muy duro con el Frente Amplio en particular porque de verdad creo que el proceso de crítica que han enarbolado los últimos 14 y 15 años y de reconstrucción del proceso histórico de Chile de los últimos 30 años atenta contra el relato y la construcción el trabajo el esfuerzo el sacrificio de millones de familias que en los últimos 30 años gracias a gobiernos de la concertación y negociaciones políticas con la derecha surgieron adelante y superaron la pobreza de forma intergeneracional que estos muchachos en su vida la han conocido entonces a mí a mí me molesta mucho el Frente Amplio por eso porque pasa por sobre la historia del país y en particular me molesta porque yo he acuñado un concepto que creo que es duro sí creo que es un concepto duro pero creo que son patológicamente mentirosos que hacen de la mentira una forma política diaria y cuando yo escucho a George Jackson y me planteo desde la perspectiva un ciudadano que está viendo la telecomunicorriente un día en vértigo que está viendo a un ballet con George Jackson y vaya que es distinto por una señora que está en su casa viendo ese programa y decir mira este diputado dice que dona su sueldo ¿qué piensa la señora en la casa? ¿qué piensa mi vieja en la casa? ¡Qué bueno! Este compadre le dona su plata a la fundación La Rosa este compadre le dona a su luca a la teletona está jugado con el legativo la aura moral que se autoconstruye un chanta de tomo y lomo como George Jackson es decirle a la ciudadanía yo dono mi plata pero la verdad compadre es que nunca te la estuviste donando tú estabas invirtiendo políticamente en tu partido político y lo que es peor todavía en tu equipo territorial eso no es donación George esas son tus asignaciones que por lo demás ni siquiera salen de tu sueldo van aparte entonces ¿qué es lo que veo yo? la construcción de un relato mesiánico va calando en la ciudadanía que hizo estos cabros chutes que son buenos y cuando después George Jackson dice mi escala de valores y principios dista mucho de la generación anterior yo no me imagino a Ricardo Lagos mintiendo en la ciudadanía en unos programas de televisión yo me imagino a Ricardo Lagos violento o sea valiente enfrentando a la oposición apuntando con el dedo o me imagino una derecha valiente a un Sergio Nofe Jarpa iniciando el proceso de apertura democrática mira lo que estoy diciendo 80-83 yo no me imagino un cabro chico como estos muchachos mintiéndolo a la gente en la tele podemos discrepar políticamente yo tengo diferencias con Fidel tengo incluso diferencias con la Eli para que vamos a hablar con el Frente Amplio con la Valeria pero lo que no vamos a hacer es construir relatos falsos en la agenda pública a fin de influenciar Giorgio está mintiendo pero amigo está mintiendo y es ministro de estado y está insultando a alguien como la familia de Daniela Bombalet que por lo demás ministro el 30% de las licencias médicas en este país son postretornos psiquiátricos el 30% él es el defensor de la salud mental supuestamente mira Gonzalo yo creo yo creo que esto de Bombalet la reacción justificada de la hija Daniela no nos pasemos por tonto esto es una estrategia es una estrategia Giorgio para salir del meollo él quiere salir del tema desviar el tema él sabía que esto se estaba transmitiendo esto sabía que iba a causar polémica él quiere salir del tema de la corrupción que apaña a sus amigos él quiere salir de ahí porque quiere liberarse de él de responsabilidades y Crispy porque Crispy fue el operador en todo Chile de instalar a dedo región por región servicio por servicio si fíjate que en la ceremonia de educación de mi región están todos también los RD que vienen de democracia viva en los lagos puestos allí las parientes de un parlamentario es una trama de todo Chile por lo tanto este estratega que está en decadencia hoy día no es tonto tampoco este es un mecanismo para poner una cortina de humo en un tema que a él sí le hiere profundamente que se haya descubierto porque él sabe que su salida de ministro se le termina su carrera política si sale por este caso porque este es el más grave de los casos de corrupción de los últimos 30 años sin desmerecer los otros es mi teoría es mi teoría algo tan bajo quiero terminar con esto mira es mi teoría esto no es casual Jackson es una persona que lo conozco yo cuando tuvimos serios problemas en algún momento conversamos yo no tengo habilidades blandas para la política pero su problema no son las habilidades blandas su problema es lo que dice lo que acaba de decir acá Pancho el problema que tiene es que él es un mentiroso y está faltando la verdad recurrentemente si ellos nunca han hecho nada por nuestra sociedad de donar de su sueldo eso fue una mentira yo lo puedo decir mira con esto termino la idea que quiero plantear ¿cuántos de los políticos que hoy día están en los diferentes partidos han hecho algo alguna vez por la sociedad por la gente que lo eligió yo tengo el orgullo de decir que mi casa Gonzalo que alguna vez espero la conozcas en Yanquiwe es un centro es un centro recreativo cualquiera de todos los del panel es un centro recreativo para nuestra sociedad que yo lo construí con mis recursos y se lo paso gratuitamente a niños que llegan de distintas comunas juntas de vecinos clubes deportivos eso es una donación a la ciudadanía pero lo que hicieron estos jóvenes que llegaron repito de la universidad al parlamento y de ahí al gobierno es simplemente mentir nunca donaron un peso a una fundación que no tuviera un carácter no cierto social yo me siento orgulloso de lo mío porque han pasado más de 30 mil personas y cualquier persona que me está viendo en la región sabe que eso es así y pueden ir cuando quieran solo quiero recordarle y me lo está pidiendo Euge este es un live del 2021 y que aparentemente lo soltaron ahora precisamente para tomar un poquito la estrategia y ese Fidel para desviar un poquito cuando le era diputado a ver Valeria primero quiero hacer un punto más que nada aclaratorio sobre el concepto de lo no binario lo no binario tiene que ver con un tema de expresión de género o sea eso significa que esta expresión de género es una persona que no se halle dentro del binarismo dado y esto el binarismo dado su designación de género al nacimiento y respecto al género la percepción personal que se tiene sobre este que concuerda con el sexo de nacimiento eso es en lo binario lo otro es como dedos arriba no tienen nada que ver son un estudio sobre percepción de género quería hacer ese punto primero lo otro yo creo que escuchando porque también confieso lo escuché ahora lo que pasó con Giorgio y es llega a ser doloroso escuchar lo digo en lo personal llega a ser doloroso escuchar como un problema de salud mental y por eso se suicidó creo que eso es muy doloroso escucharlo claro una cosa que creo que hay que entender ninguno ni tanto Giorgio ninguno de nosotros a mi parecer somos expertos en psiquiatría como para poder dar una opinión válida respecto al estado de salud mental de otra persona lo otro es un tema tan delicado como la salud mental y lo otro es que efectivamente Bombalet no está con nosotros y creo que hablar de él sin que se podiese defender yo pero quiero decir en ese punto porque es doloroso yo creo que y me suma lo que había mencionado yo creo que debería pedir disculpas Giorgio Jackson por eso a mi me da vergüenza Torralba me da vergüenza espérame ¿te da vergüenza Giorgio? porque yo digo pero espérame porque yo digo doloroso doloroso esa declaración y porque lo digo porque hay muchas personas hay muchas personas que ven esas declaraciones que inclusive han tenido dentro de sus familiares personas que se han suicidado por temas de salud mental tratarlo con tanta ligereza en un live independiente independiente que el live haya sido cuando él no era ministro etcétera yo creo que corresponde que pida disculpas a la hija incluso que la hija es lo que le porque el presidente sigue gargando con Giorgio yo quiero profundizar un poquito en la lista política no, no, no no, no, no son trabajos desde el ministerio y el presidente el presidente Boric verá si es que lo va a sacar o no lo va a sacar todos están como siempre funcionarios pero tu teoría deja porque hace su pega bien dentro del desarrollo social si no ya lo hubiese sacado porque Giorgio por lo que uno ve el relato y lo que está pasando es casi es un problema es un lazo es un problema es un problema porque Giorgio la hace yo renuncio si yo estoy dando un problema todos los días al gobierno no puedo salir de una agenda no puedo tener agenda porque estos veintitantos días no ha habido agenda para el gobierno cuando la gente quiere escuchar nuestros problemas día a día el que nos puede llegar a fin de mes todos los problemas ciudadanos y él no lo deja lo tiene atrapada la agenda del gobierno si él quisiera de verdad como amigo al presidente Boric daría un paso al lado pero el ego es más grande que la realidad Pancho Rego ¿cómo está? muy buenas noches contentos ya terminando la semana día jueves último capítulo de Sin Filtro mañana vamos con lo mejor de la semana harto movido gastado ayer estuvo bien movido el programa para los que lo estuvieron viendo en la casa saben que el debate siempre ha aclarado así que contentos nuevamente de partir de Sin Filtro un saludo a todos los muchachos que nos siguen en las redes sociales y a toda la gente que es fanática de este programa así que vamos a estar contados el día de hoy oiga pero usted lanzó candidatura ¿no? ¿entramos en eso? sí a ver cuento un poquito no sé si el panel del frente le interesa pero podemos hablar de eso un poquito pero estaba con Carlos Larraíno ¿no? usted sabe amigo que yo soy militante de Renovación Nacional hace 18 años ustedes saben bien sobre todo los amigos del panel del frente que es una persona muy apasionada que es una persona que defiende las ideas de la derecha la libertad y la sociedad del libre con bastante pasión y hace un mes aproximadamente yo anuncié que iba a plantearme la posibilidad de conducir el partido de Renovación Nacional desde algún punto de incidencia el día de hoy luego de varias conversaciones con distintos grupos hemos tomado la decisión de dar el primer paso hacia adelante y me paro frente a la ciudadanía y frente a los militantes de mi partido en calidad de candidato a presidente de Renovación Nacional un partido con 36 años de historia yo soy un convencido de que la política requiere cañitas y también esa juventud que algunos representamos y por eso hoy en día me está acompañando en este desafío por el momento un expresidente con bastante trayectoria dentro de nuestro partido que es Carlos Larraín Peña y también la diputada Camila Flores a la que estamos sumando distintos gentes a lo largo y ancho de este país el mensaje es bien claro queridos corelegionarios vamos a reivindicar y sentirnos orgullosos de representar y defender esas ideas que han caracterizado a nuestro partido que es un partido de derecha yo siempre he sido de una línea ustedes me conocen saben lo que soy saben lo que represento y quiero que ustedes también se sientan orgullosos de pertenecer a este gran partido que es Renovación Nacional que es un partido que se debe situar en su verdadera casa política que es la derecha y vamos a emprender este desafío escuchándolo a todos ustedes intentando representarlo a todos ustedes y como lo venimos haciendo ya hace 3 o 4 años recorriendo el país desde Arica a Punta Arena porque hay que sentirse orgullosos de decir que somos un partido que está situado en la veleda de la derecha que defiende la idea de la libertad que defiende la idea de la sociedad libre y arriba la libertad ahí está Pancho Rego tenemos a Pancho Rego candidato a presidente a la Elisa de Rodríguez candidata a presidente del PDG a Valeria Cárcamo que también se está metiendo por los palos oye pero esta es la cantera Eugeno de aquí y capaz que mi siguiente panelista anuncie candidatura junto a nosotros amigo de la casa Dauno Totro ¿cómo estás? Hola Gonzalo bien contento nuevamente de estar acá en el programa no vengo a anunciar ningún tipo de candidatura pero con algún sindicato quiero hablar de algo un poco más grave quiero de hecho que veamos este rostro quiero realizar en este espacio por mínimo que sea un pequeñito homenaje a Jorge Salvo es víctima de trauma ocular el 17 de enero del 2020 le quitaron parte de su visión por la represión policial del Estado luchó tres años por justicia por reparación integral y el Estado con los dos gobiernos Piñera y Boric le cerraron la puerta y la semana pasada luego del abandono de la humillación de este Estado decidió lamentablemente quitarse de la vida yo quiero hacer memoria por él por Jorge Salvo porque además no es el primer caso son ya cuatro víctimas de trauma ocular que se han quitado la vida en estos últimos años y porque lo que ocurre es que aquí no hay acompañamiento no hay reparación no hay contención integral, profesional de parte del Estado hay un abandono sistemático y los familiares de Jorge Salvo y la coordinadora de víctimas de trauma ocular denuncia que es el Estado de sus instituciones los responsables de esta situación que no se puede aceptar así que desde aquí de este pequeño espacio quiero entregar toda mi solidaridad con la familia de Jorge Salvo exigir verdad exigir justicia reparación y decir claramente que Jorge Salvo va a estar siempre en la memoria de quienes luchamos y de quienes han enfrentado este Estado muchas gracias me sumo también a los abrazos y los cariños a la familia de Jorge Salvo junto a nosotros diputada independiente de la Araucanía si no me equivoco la Araucanía Gloria Navellán ¿cómo estás Gloria? muy bien un gusto estar acá y te traigo una bombita porque a ti te gustan las bombitas pero una pero tipo tipo molotov así o bomba o sea yo creo que es de racismo ah mira yo soy parte de la comisión revisora de la acusación constitucional al ministro de educación y hoy tuvimos prestándonos su testimonio a Cristóbal Acevedo exdirector de Cunaed en la época del segundo gobierno de Michel Bachelet y fíjate tú que porque uno de los puntos de la acusación es este escándalo de las platas perdidas en las colaciones de Cunaed fíjate tú que el año 2022 se contrataron 796.000 raciones de colaciones galletón jugo fruta perfecto porque no es más pero solo se entregaron 30 la cantidad de plata para esto eran para no equivocarme 35.000 millones de pesos perdón 3.500 millones de pesos o sea cada colación costó 116 millones de pesos y ¿saben lo más grave? en enero de este año se volvió a contratar a esta empresa y ahora son para 1.737 raciones yo quiero mi colación no quiero a ese valor yo no entrego mi colación ni me la como la guardo la pongo con oro ¿qué tal? nos vamos a meter la próxima semana Eugen metamos ese tema de la Juna porque la verdad es que el bolsón de dinero que hay ahí y hemos estado un poco descuidados con el tema de la fundación de la próxima semana nos metemos con el tema de la Juna Pérez pero días bastante complicados psicólogo actor Juan Pablo Arriaza ¿cómo está? muy bien buenas noches Gonzalo buenas noches a todo el panel que nos acompaña y a quienes nos ven en sus casas y en todos los espacios donde nos pueden ver es difícil comenzar después de las declaraciones de Gloria Navellán no las de hoy día sino que me refiero a lo que ha dicho en los últimos días defendiendo y celebrando el golpe militar en estos 50 años que celebramos en el 2023 las declaraciones de la diputada Navellán son repulsivas las declaraciones de la diputada son asquerosas dan asco las declaraciones son miserables atentan contra la democracia solo quiero decir que usted no es diputada de la república por los votos que obtuvo usted es diputada por una falla del estado porque el estado no ha sido capaz de condenar a quienes como usted a personas como usted que niegan la verdad histórica y no solo eso sino que además se ríen de las personas que han sufrido torturas que han sido desaparecidas y por lo tanto usted parece que nunca ha leído el informe Rettig el informe Vallej y eso grave si usted es diputada de la república es grave que no lo haga usted es diputada insisto por una falla vamos a entrar en eso por lo tanto hoy día es un día triste después de escuchar esto porque no es solo provocar durante años y décadas hemos escuchado en distintos espacios a personas que provocan con esto y muchas veces se les dice no le hagan caso porque ellos piensan así o ellas piensan de esa manera pero no es solo que piensen no es un tema intelectual y ni ideológico es un tema ético finalmente y de posición de posición de vida y por lo tanto si usted apoya un genocida un dictador como Pinochet con esas declaraciones esas declaraciones repulsivas hacen que tenga esta declaración y este comienzo disculpen pero tenía que hacerlo de esta manera no tiene otro carácter Euge te quiero pedir un poquito cambiar la pauta la presentación me gustaría que Gloria respondiera a este momento y le quiero pedir a mis invitados que me esperen si me pueden esperar un segundito para que Gloria le pueda responder a Juan Pablo y sigue con el programa Gloria por favor me parece muchas gracias la verdad Juan Pablo te pudo decir lo siguiente tú eres muy joven Juan Pablo estás tremendamente ideologizado tú fuiste víctima de un tremendo error que fue el que nadie te explicara la realidad de por qué se produjo el pronunciamiento militar porque un momentito estoy hablando yo tú te callas ok el pronunciamiento militar se produjo porque estábamos con un gobierno que era nefasto un gobierno que hizo un montón de abusos un gobierno que incluso estaba desacreditado y estaba nombrado como inconstitucional por los demás poderes del estado parece que tú no has leído historia de Chile entonces el pronunciamiento militar fue una reacción para terminar con un gobierno que fue el peor gobierno que hemos tenido en Chile capaz que este le haga los puntos pero hasta ahora ha sido el peor que hemos tenido en Chile y sabes qué te guste o no te guste si tú crees que eres un poquito intelectual pero así no te pido más Augusto Pinochet fue presidente de Chile y cualquier presidente de Chile incluso Salvador Allende incluso Salvador Allende que nos llevó a las garras del comunismo donde hubo abusos en su gobierno donde tenía un grupo de amigos personales que andaban armados por las calles donde hubo violaciones y asesinatos también es presidente de Chile y por lo tanto te guste más o te guste menos si no sabes de historia reconoce al menos las autoridades que tu país ha tenido porque el respeto lo merecen todos los que han sido presidentes del país por igual ya muchachos tengo en pauta vamos a hablar del tema de los 50 años necesito 10 segundos por favor disculpen por favor perdóname Uge pero para el programa que termine Juan Pablo lo que reconozco es que usted en cualquier otro país maduro y sensato democráticamente no como el nuestro lamentablemente usted estaría presa usted debiera estar presa y no sentada en el Congreso Nacional ya nos vamos a meter con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado pero tengo que seguir presentando a mis invitados a mis panelistas junto a nosotros el destacado docente gurú sensei de la arquitectura y el urbanismo Iván Poduje ¿cómo está? Gonzalo ¿cómo estás? muchas gracias saludo al panel yo quisiera hablar con mucho respeto al presidente Boric a través de este canal no a nombre mío presidente sino que a nombre de 19 comités de vivienda representados por dirigentes como Ketty como Erika como Marianela como Francisca que están hace 8 o 9 años esperando su vivienda y desde que partió este escándalo este robo que hemos visto este digamos de falco al Estado el ministerio se ha ido trabando y los comités de vivienda hoy día están sufriendo presidente el retraso de todo los postergan les cambian las reuniones no les dan los subsidios que necesitan los adultos mayores que hoy día están postrados para tener un subsidio de arriendo mientras que les dan su casa la seremia de vivienda la región metropolitana no les da respuesta entonces yo quisiera pedirle presidente que usted pueda separar a toda la gente que está vinculada a este escándalo partiendo por cierto por George Jackson que es el ideólogo el gurú de todo esto y pueda dedicar su tiempo y su gobierno a la necesidad de las personas que lo eligieron en particular de los comités de vivienda y por último presidente quiero decirle que después de ver el escándalo que ha sido la distribución de plata que le nieguen a vecinos sin casa un subsidio de arriendo para adultos mayores postrados porque no hay disponibilidad de recursos presidente es absolutamente inaceptable yo le pido que resuelvan esto y que saque todas las manzanas podrías que hay para poder dedicarle a la gente el tiempo que requiere muchas gracias ahí está Iván Poduje junto a nosotros vuelve a Sin Filtro señoras y señores estuvo la semana pasada llega nuevamente esta semana de la Quinta Costa concejal de Viña del Mar Convergencia Social que parece que también tiene una fundación Alejandro Aguilera ¿cómo está Alejandro? buenas noches muy buenas noches Gonzalo un saludo muy cariñoso a toda la ciudadanía de Viña del Mar y del País que sigue este programa estoy muy contento por esta nueva invitación a poder manifestar mis ideas también respecto de la contingencia de la política nacional creo que no me voy a referir a las lamentables declaraciones que hemos escuchado por el panel de Enfrente respecto de procesos históricos de intervenciones de otros países que están documentadas y que son hechos científicos debidamente comprobados debidamente acreditados desclasificados incluso por equipos de inteligencia ni siquiera de nuestro país yo soy una persona que sigue creyendo en el diálogo creo que el diálogo es la base fundante de la democracia y quiero decir que a pesar de los bemoles que ha tenido el proceso constituyente en marcha quiero decir que confío en él quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que pueda participar dentro de las iniciativas populares de norma como convergencia social estamos apoyando dos fuertemente que son la norma 10.887 que corresponde a fin al lucro y a la usura en derechos sociales este modelo este modelo que ha sido implantado en base a fuego y en base a sangre tiene las mejores rentabilidades en aquellas necesidades de las personas en salud tenemos la ISAPRE en las clínicas privadas en educación tenemos el CAE en vivienda tenemos los créditos hipotecarios y la irrupción inmobiliaria en nuestras comunas en pensiones tenemos AFP entonces lo que yo hago hago un llamado a la ciudadanía para que pueda participar de este proceso pueda votar con su clave única en las iniciativas populares de norma y también a propósito de lo que menciona Iván creo que es tremendamente potente discutir en este proceso constitucional que el partido republicano tiene la responsabilidad de conducir y de entregarle a la ciudadanía algo que efectivamente se transforme en la casa de todos también invito a la ciudadanía a poder votar por la iniciativa popular de norma 10.327 que es derecho a la vivienda así que hago ese llamado y agradecido de estar nuevamente en este programa muchas gracias concejal amigo de la casa es como ya los jueves de honor de este diputado junto a nosotros diputado republicano Johannes Kaiser ¿cómo está? buenas noches con harto trabajo si este gobierno a uno no le da descanso uno quiere ser una oposición tranquila relajada y el gobierno todos los días todos los días aparece algún escándalo en alguna parte se levanta una fundación que un funcionario que uno no está estuvo metiendo las manos que el primo de este y los pitutos por lo demás aquí este es un gobierno de pitutos son puros pitutos todo el mundo se conoce está lleno de parientes es una cosa que es realmente impresentable sobre todo desde el punto de vista de que fueron ellos los que decían que iban a terminar con ese tipo de corruptelas pero ya el tema de las fundaciones la quemó ahora yo quiero ir a un punto que es específico de la mano de lo que estaba diciendo el colega respecto a las iniciativas de norma porque así como a usted le interesan ciertas iniciativas me interesan ciertas iniciativas y me gustaría pedirle a los espectadores que nos acompañaran firmando la iniciativa número 10.859 de la legítima defensa garantizada ¿por qué? porque este gobierno se ha hecho una política del andar persiguiendo a aquellos que son ciudadanos honestos y tienen un arma para su defensa personal y nosotros queremos que el derecho a la defensa personal y también a los medios para defenderse a uno mismo su familia y su propiedad estén garantizados en la constitución así que repito la iniciativa número 10.859 lo encuentran en la secretaría de participación ciudadana la página del consejo y creo que con esto vamos a hacer por lo menos un pequeño aporte mientras el Estado no sea capaz de proteger a la gente y que la gente se pueda proteger ella misma y recordando una figura del frente no olvidemos que Salvador Allende no por nada estaba en contra de la ley de control de armas él decía que un pueblo armado era un pueblo que no puede ser oprimido y ahora yo me pregunto por qué este gobierno pretende desarmar a los ciudadanos honestos muchas gracias ahí está Johannes Kaiser ¿quiere decirle algo Alejandro? después guárdese guárdese después amigo de la casa amigo personal ya está con menos trabajo tuvo un par de semanas que te la regalo es el Ronaldo de la política soldado Dorian todavía vive secretario general del PP Pepe Toro ¿cómo está? buenas noches Pepe muy bien Gonzalo muy contento de volver a estar acá está en campaña Pepe está en campaña estamos preparando las elecciones internas que tenemos el 28 de agosto pero yo también quiero hacer un llamado para que todos quienes nos ven puedan participar del proceso constitucional tan importante y también tengo normas y creo que hay una norma fundamental que es la consagración del Estado laico y además la consagración de las libertades de pensamiento religión y creencias y que ninguna religión sea declarada como la oficial por parte del Estado es la iniciativa número 5343 así que por favor vaya con su clave única es muy simple en quieroparticipar.cl puede meterse y hasta 10 entiendo 10 iniciativas cada persona puede participar ya listo Euge arrancamos con el programa del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!